Pero también en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Partidos Políticos investiga el supuesto préstamo de 300 millones de colones hecho al Partido Nueva República durante la campaña electoral. Los legisladores tienen dudas sobre el manejo de los bonos. El Partido Nueva República no ha pagado su deuda de 300 millones de colones al empresario Rafael Ángel Zamora. Así lo hizo ver a los diputados de la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. Este tema es investigado por los legisladores y también en la parte judicial, mientras el empresario está acudiendo a un cobro desde la parte legal. Eso para mí no vale nada, ni en aquel momento ni en este. Son bonos B por 300 millones más 15% de descuento. Y yo les dije claramente, esto no vale nada, nunca ha valido nada, pero si lo quieren dejar ahí como una garantía colateral, y déjenlo. En lo que responde es el pagaré. En ese momento el señor mensajero me dice, ¿y usted me podría dar el pagaré? Y yo le digo, no, lo que responde por el préstamo es el pagaré. Los fondos fueron parte del financiamiento de la campaña política de la que el entonces candidato presidencial, Fabricio Alvarado, hoy diputado. En realidad no fue un tema de doble garantía. Cuando me explicó la situación y me dijo que había un pagaré y que le habían dejado los documentos, él me dijo que era garantía colateral en ese momento. Yo le dije, pero esos documentos no valen los bonos en sí, no valen absolutamente nada. Usted es su única garantía y con lo cual va a poder hacer alguna gestión usted es con el pagaré. Los legisladores muestran dudas en el tema ante las contradicciones con el tesorero de la agrupación Nueva República ocurrida la semana pasada en la misma comisión.